Me di, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, me diste, me di el abrazo y el café, me dio un dolor de no sé qué, aunque la causa en internet, dicen que voy a morir, me di algo y que no esté la risa. Cuando me vayas que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todos los caminados, a mí no me han contado, yo me merezco la sierra. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir, solamente una vez, yo me merezco la fiesta. 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 Si me voy a morir, vamos a gozarlo, eh. Y se fue el tren, paré o tropiezo en el camino, pero me fue el tren. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido de mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la fiesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todos los caminados, a mí no me han contado. Yo me merezco la fiesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena. Ay, no me lloren, mucho vino, no quiero, no quiero flores. Con todos los caminados, a mí no me han contado. Yo me merezco la fiesta. Y a mis amigos que no, que no, que no me lloren, compren vino, no traigan, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.